Ayer la vi por la calle, vieras que peor se siente Ayer la vi por la calle, vieras que peor se siente Después que fui a su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino muriera a pie no se detiene Ahora que soy hombre rico, vive visto diferente Quiere regresar conmigo y volver que vivo en frente Ayer la vi por la calle, ayer la vi por la calle, vieras que peor se siente Ayer la vi por la calle, vieras que peor se siente Se quita la vida, se quita la vida, se quita la vida Ayer la vi por la calle, vieras que peor se siente Ayer la vi por la calle, vieras que peor se siente Puede que me ayudara, se quita la vida, se quita la vida Ayer la vi por la calle, ayer la vi por la calle, ayer la vi por la calle Y entre mi pecho y mi barra Mejor pedirme de vuelta Nunca no es como podría perdonarla Y entre mi pecho y mi barra Y le digo, mirad mi amigo como yo Y no vas como una mujer Tu corazón me arregló Deyer y el año pasado Y a ver, y no me pongas por el amor Ay, que dices, no me lloro Tal vez no me lloro Y me voy a enseñarle Que no se lo llevo O no es que no es mi vida Ay, que dices, no me lloro Y me voy a enseñarle Y me voy a enseñarle Olvídate de esa mujer Y me recuerdas tu destino En el mundo hay más mujeres No eres esta grabura Olvídate de ese vicio Olvídate de ese vicio No me regreso, niña Y así pasaron semanas Y entre borrachos y yo Hoy me dieron la noticia de que un palacio de Dios Hay que son dos a la pierna, a la muerte y depresión Que ver más hay también Que nunca es amor de Dios Y así pasaron el tiempo Yo como esta mujer Me pregunto por mi amigo, no, no Yo solo me, me dijo la realidad Porque a su amor me hablaba y tenía por la razón Ella es la verdad Pero sí, compadre, por ahí estuvieron en esa rodita También Mi gente de Michoacán ¿Tenemos gente de Michoacán esta noche? Sí, tenemos por allá ¿De dónde hay más raza esta noche? ¿Dónde tenemos más gente? ¿Más dequiñados? ¿No tenemos mexicanos esta noche? Los saludos para la familia Martínez Que nos invitó esta noche desde Chicago Estamos aquí esta noche bien contentos Nosotros ponemos la música Ustedes, todos ustedes Por el ambiente Y queremos verlos a todos bailar Queremos verlos en la pisa Porque más nos vamos a ir hasta que no los veamos Desde que llena la pisa Salen compadres, suenan algo movidito A ver cómo suena el rodito de CELA ¡Suscríbete al canal!